...de fecha 11 de abril del 2013. ¿Alguna objeción al acta? Se aprueba el señor Martínez Solá. Se trata de, en el último punto, el punto que se vio de urgencia sobre el servicio de grúa, además, aparece que el Grupo de Izquierda Unida se actuó. Creo recordar que nuestro voto fue negativo en este pleno. De acuerdo. Dos, dar cuenta de la relación, decreto y resolución a la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Te lo menciones? ¿Sea Martínez? Me acompaña. Simplemente para reiterar lo que he dicho esta mañana en la Junta de Gobierno, que dentro de la relación de decretos que había en educación, aparecía uno de una subvención de 1.200 euros a la Asociación de Vecinos de las Américas que no corresponde a educación, sino que corresponde a participación ciudadana, simplemente para que se rectifique. Ah, bien. Señor secretario, tome nota. El objetivo de estabilidad presupuestaria del presupuesto prorrogado del ejercicio 2013. Señor secretario, tiene la palabra. Vale. Es dar cuenta del informe. Bien. ¿Alguna intervención? Prueba, por tanto. Cuarto, dar cuenta del informe de la intervención municipal sobre el plan de ajuste del RD4 barra 2012 de 24 de febrero. Bien. ¿Puede estar secretario? Sí. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del RD4 2012 del 24 de febrero, de informe de seguimiento del plan. Pues es dar cumplimiento a dichos requerimientos o disposición legal y se da cuenta el pleno del informe emitido por la interventora accidenta. Bien. ¿Hay intervenciones? Se aprueba. Cinco, dar cuenta de la resolución de la Alcaldía del 19 de marzo del 2013 de resolución de la discrepancia de la intervención de fondo. Sí. De conformidad con lo establecido en el artículo 118 del texto refundido de la Alicación de Locales, es dar cuenta del pleno de la resolución de la Alcaldía del 19 de marzo del 2013 porque se aprueba el gasto de factura de los meses en enero de febrero del 2013 de los servicios de retirada de vehículos de vía pública mediante grúa prestado por la empresa BATES Linares Social Limitada por un importe de 10.004,67 y el objeto del reparo es por la omisión del expediente de los requisitos de trámite esencial. ¿Intervenciones? Se aprueba. Sexto, proposición a la Alcaldía relativa a la declaración institucional en apoyo de los centros sostenidos con fondos públicos y al mantenimiento del empleo. Yo lectura. Yo lectura, señor secretario. Sí. Hacer efectivo el derecho a la educación en estos momentos tan crítico desde el punto de vista económico y social exige establecer nuevos puentes entre los intereses sociales y educativos y analizar desde otras perspectivas los problemas y buscar soluciones conjuntas. En Linares en estos últimos años hemos experimentado un descenso de la población escolar lo que ha llevado en los últimos cuatro años la eliminación de siete unidades cuatro en la escuela pública y para el próximo curso escolar uno en las escuelas concertadas y dos más en la pública. Y aún sabiendo que en Andalucía no se ha incrementado la ratio como posibilidad del Real Decreto 14 barra 2012. Las especiales circunstancias que vive nuestra ciudad de desmantelamiento industrial, el cierre de provincias de Badallanos, etcétera, son sin duda circunstancias que se traducen en cuantiosas pérdidas de puestos de trabajo y que nos llevan a instar a la Junta de Andalucía a que reconsidere su decisión de supresión de estas tres unidades, reduciendo la ratio y evitando así una nueva sangría de pérdida de empleo en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Linares. En el mes de enero del año en curso ya el Consejo Escolar Municipal se pronunciaba unánimamente en este sentido, previendo posibles supresiones ante los datos que arrojaba la baja de la natalidad y trasladaba a la Delegación de Educación la petición de la no supresión de unidades de tres años. Por todo ello, huyendo siempre de la confrontación enseñanza pública y privada concertada, la Corporación de la Intervención de Linares se une en apoyo de los centros sostenidos con fondos públicos y en la defensa del empleo, exhortando a la Consejería de Educación a la no supresión de unidades de ningún centro educativo de Linares, entendiendo que la educación de Linares es un compromiso compartido, una apuesta de futuro. ¿Intervenciones? Señor Martínez Solás, por Izquierda Unida. Por supuesto, de la defensa hacia la enseñanza pública, nuestro grupo no puede estar de acuerdo con los términos en los que está redactada esta proposición, que en principio quería ser declaración institucional, pero ya en la Junta de Gobierno nos opusimos a que si lo fuera. Vamos a ver, ni paso a dar las razones por las que no estamos de acuerdo con tal como está redactada esta proposición. Un sistema dual en el que, bueno, la administración, las distintas administraciones, ahora la Junta de Andalucía, desde que adquirió sus competencias, pues tiene una estructura de centros públicos y para poder asistir a la demanda, además cuando había una ley que obligaba a que estuvieran escolarizados todos los niños desde los 3 hasta los 16 años, concertaba, hacía conciertos, con centros privados educativos para poder asistir a esa demanda educativa. Lo que ha estado sucediendo en los últimos años es que, bueno, pues hay un evidente problema demográfico, hay cada vez menos niños y, lamentablemente, las administraciones se han visto obligadas, o así lo han entendido, a tener que cerrar líneas educativas. Bien, en Linares, no solo en Linares, pero en Linares concretamente estos problemas demográficos lo ha estado soportando fundamentalmente hasta ahora la enseñanza pública, como se desprende incluso de lo que ustedes están diciendo en su proposición y como se desprende del escrito que los directores de la enseñanza pública de Linares presentaron ante el Consejo Escolar el pasado mes de enero, algo que también se refleja en la proposición que ustedes plantean. Además hablan, pues, de las líneas, incluso centros que se han cerrado en Linares y centros concertados que se han abierto en las últimas dos décadas en Linares, a pesar de que se cerraban centros públicos. A nuestro entender, lo que sí se le debe instalar a la Junta de Andalucía y lo que sí se le debe recriminar precisamente a la delegación y a la Junta de Andalucía en general o a la Consejería de Educación en general es la falta de planificación que está teniendo en los últimos tiempos. Porque si bien aquellas dos líneas que en principio van a cerrarse en enero, que eran las de Marquesa y las del Colegio Jaén, finalmente no se cerraron en el proceso de escolarización y se cerró una de las concertadas, sin embargo, tras el proceso real de escolarización van a tener que cerrarse dos líneas públicas, una que coincide con las anteriores y otra que no, también para el próximo curso escolar. Lo que nosotros entendemos es que la delegación o la consejería, en este caso, tal y como ha comprometido con su política con la educación pública, debería haber planificado cuál era la relación real de alumnos y alumnas que se iban a tener para el próximo curso y de tener que cerrar dos, tres líneas o las que fueran hubieran sido de centro concertado. Entendemos que esa es la política que debería hacer la Junta. Entendemos que esa es la política que debería hacer, puesto que, a fin de cuentas, la Administración tiene su estructura pública y con el resto de centros lo que tienen son conciertos que han sido, que no tienen por qué ser conciertos eternos, independientemente de que haya unos plazos, pero que debería haberse planificado en ese sentido. Porque es que, además, el problema es que esto que ha pasado en Linares no es una cosa solo de Linares, es una cuestión que está pasando en general en toda España y en Andalucía concretamente. Es decir, según los datos que tenemos del Ministerio de Educación, que son datos del Ministerio, en la gran mayoría de las comunidades autónomas, más Melilla, los centros privados han aumentado con respecto al aumento de públicos, salvo en comunidades como Cantabria, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y Navarra. En cambio, los centros públicos han ido descendiendo en casi todas las comunidades autónomas en porcentaje y en Andalucía concretamente han descendido en un 12% desde 2001 hasta 2012, en un 12%, con lo cual esa proporción de la que se suele hablar, del 80-20%, no son datos totalmente reales. Es más, con las líneas que van a quedar para el próximo curso en privada y concertada, las líneas en Linares van a quedar en un 45% a 55% a favor de la concertada. Bien, ustedes plantean una moción en la que dicen que no se cierre ninguna línea, que se manden al empleo, que ninguno se puede cerrar, pero hay un problema real que es el problema de la ratio. ¿Hasta cuándo se puede bajar la ratio? Llegará un momento en que la ratio de alumnos no podrá rebajarse, por mucho que nos guste, por mucho que queramos, porque al fin y al cabo estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de presupuesto público y entonces habrá que optar. Habrá que optar por cerrar unas líneas u otras líneas. Eso ya será cuestión de decisión política y ahí tendremos que ver cuál es la coherencia política, si cerramos centros concertados o cerramos centros públicos. Nosotros, desde luego, apostamos porque se mantengan los centros públicos, por eso no podemos estar de acuerdo con una proposición que, como digo, está redactada en estos términos, porque hablan ustedes de empleo. ¿Cuánto empleo público se ha perdido también con, por ejemplo, la subida de ahora a los profesores? ¿Cuántos interinos han dejado de trabajar en la enseñanza pública en toda España, incluida Andalucía, aunque esto sea responsabilidad del Gobierno central? Esos empleos también se han perdido, ya se han perdido. 4.500 interinos que no han sido llamados a trabajar en Andalucía. Muchos de Linares y muchos también en Linares. Es decir, por estos motivos entendemos que no se puede contentar a todo el mundo, no se pueden hacer proposiciones para contentar. Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, evidentemente, pero querer contentar a todo el mundo es al final no contentar a nadie o contentar solo a una parte, que es la que realmente puede estar contenta con una declaración de este tipo, que es la enseñanza concertada en Linares. Por tanto, en defensa de la enseñanza pública, porque además hoy precisamente hay, porque todavía están abiertos los muchos centros, hay una huelga en todo el país convocada sobre la enseñanza pública, no podemos estar de acuerdo con esta declaración y la vamos a votar en contra. El señor Martínez Solá ha pretendido introducir de una forma semántica o confundir hablando de enseñanza privada y de enseñanza concertada. La equipara. Equipara enseñanza privada y enseñanza concertada. Mire usted, los centros concertados son centros que imparten enseñanza pública. Los alumnos que van a un centro concertado no tienen mayor costo y tienen que cumplir los mismos requisitos de acceso a la matrícula que en cualquier centro privado. Por tanto, esto no se trata de una dicotomía enseñanza pública y enseñanza privada. Estamos hablando solo y exclusivamente de enseñanza pública. Pudiéramos llegar a algún principio de acuerdo en decir si se planifica o no se planifica bien. Estamos hablando también de una situación coyuntural y estamos hablando de una situación concreta y específica que se produce en Linares. Y entendemos que esta, más que moción, pues una declaración que se pretendía institucional, es una declaración que no trata de contentar a todo el mundo, sino que trata de dar, de alguna forma, cobertura a todos y cada uno de los problemas que se crean como consecuencia de esta situación. ¿Hasta cuándo se bajará la ratio? Evidentemente, hasta que la ratio sea aceptable desde el punto de vista económico y que se pueda sostener. Salvo que en un momento determinado se produzca, reitero, una coyuntura, que no se haya producido un descenso de manera paulatina, jerénica, a largo plazo, que provoque que efectivamente se está produciendo un descenso de natalidad progresivo y que eso produzca en un momento determinado la planificación nueva en función de la situación que tenemos. Pero dicho eso, habría que modificar, para darle cobertura a sus pretensiones, la Constitución, porque el derecho de los padres a la elección libre del centro, ¿eso dónde queda? ¿Eso queda afuera? Es decir, ¿tenemos que ir al centro que nos indican de forma obligatoria? Sí, pero si es así habrá que hacer las modificaciones legislativas al respecto. Y aquí no se está hablando de eso, aquí se está hablando solo y exclusivamente de que coyunturalmente se ha producido una disminución de natalidad, que hay centros que tienen más demanda y otros centros que tienen menos demanda y que será la Consejería de Educación, el órgano pertinente, el que tenga que reestructurar organizativamente la situación para con el menos costo poder prestar el mismo servicio. ¿Que se produce un incremento de centros privados? Ojalá que se produjese el 80% de centros privados, como dicen en mi pueblo, que es este, en Pagándonos y Quimera. El centro privado lo costean cada padre el suyo, es decir, mire usted, yo quiero llevar a mi hijo a un colegio privado y me cuesta tanto, si tengo dinero para pagarlo, que lo pague, se crean puestos de trabajo y se ha acabado y no hay mayor problema. Pero la dicotomía centro público y centro privado no entra ahí el centro concertado. El centro concertado es un centro que da enseñanza pública y el acceso a esos centros, como he dicho anteriormente, de los alumnos está en las mismas condiciones, con el mismo sistema de clasificación, por cercanía. Todos y cada uno de los requisitos de acceso a un centro concertado son idénticos que a un centro público y, por tanto, si lo que estamos pidiendo es, justamente, que no se quite ninguna línea, que sí que hay que aguantar ahora coyunturalmente que se baje la ratio, que se baje la ratio para que no se produzca ningún tipo de trauma, ni para los padres que llevan a su hijo al centro que han llevado siempre, ni para los niños, ni para los profesores que pierdan su puesto de trabajo, ni para la estructura futura del propio centro que puedan mantener sus líneas, eso a quién perjudica. No es que se trate de contestar a todo el mundo, se trata de dar cobertura en esta situación a una situación concreta que se ha producido en Linares. Por tanto, yo entiendo que, bueno, que uno puede justificar bajo la defensa que de lo público a ultranza hace uno y tratar de buscar un resquicio donde pueda aparecer algo, no es la primera vez que Izquierda Unida en este foro ha votado en contra de hacer una empresa mixta, aunque fuera con mayoría pública, en que un servicio, como por ejemplo la anotación que ha hecho anteriormente en relación con el acta anterior, es decir, que no estaba de acuerdo con el tema de la grúa porque entiende que el tema de la grúa lo tiene que llevar directamente el ayuntamiento porque es un servicio público, bajo ese punto de vista tiene justificación. Ahora, bajo el punto de vista de decir, mire usted, vamos a tratar de conformar a todo el mundo y esto no conforma a nadie, yo creo que no lleva usted razón en ese sentido. Por tanto, reiteramos nuestro apoyo a la moción o a la declaración institucional y esperemos que no se produzca esa eliminación de líneas y que el año que viene no nos encontremos con esta tesis nuevamente porque haya alumnos suficientes para cubrir todas y cada una de las líneas que tienen adjudicados estos centros, tanto los públicos como los conceptados. Señora Parra, por el Partido Socialista, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. En primer lugar, señalar al portavoz de Izquierda Unida el proceso que ha seguido desde que la semana pasada, el jueves de la semana pasada, llevaba a la Junta de Gobierno para tratar de consensuar este texto, lo presentaba allí. Usted ya manifestó su oposición, pero lo que me ha sorprendido son los métodos que ha utilizado usted para llevarlo a los centros educativos y lo ha hecho con alevosía. Con alevosía porque no ha sido usted capaz de poner Izquierda Unida, manda esto a los centros para que vean lo que pretende el Partido Socialista. No, lo ha filtrado usted a través de una persona y esa la ha ido pasando a los directores. Un texto que era inacabado porque estamos en proceso de escolarización y porque precisamente el lunes se producía esa comisión definitiva de escolarización, donde se sumaba a esa unidad de tres años de la educación concertada, se sumaba también dos unidades más de la pública. Estábamos hablando, por tanto, de presentación de marqueses, como usted decía anteriormente y de Santa Teresa. Creo que el único afán que tenía usted era generar polémica, generar un debate estéril y, por supuesto, por supuesto que sí, porque usted estaba llevando a la confusión. Me hubiera gustado que lo hubiera usted mandado simplemente como Izquierda Unida. Usted manda eso, información a los centros, Izquierda Unida informa. Y entonces todos sabríamos a lo que estábamos jugando. Pero no, fue filtración, incluso se lo mandaron al delegado de educación. Qué cosa más curiosa. En definitiva, ya los métodos dejan bastante que desear porque en esto ustedes no han dado la cara, como en otras muchas cosas. Pero además de ello, creo que las credenciales de cada uno de los partidos están claras. Cuando aquí se ha producido un debate ideológico, nuestra posición siempre ha sido en defensa de la enseñanza pública y lo hemos hecho con el máximo de fervor, de apasionamiento y de todo lo necesario. Pero es que fíjese usted que el Partido Socialista de Linares es equipo de gobierno. Es equipo de gobierno y lo primero que pusimos en nuestro programa electoral y lo llevamos poniendo ya desde hace más de tres mandatos era gobernaremos para todos, para los hombres y mujeres de Linares. Y gobernar para todos significa que aunque tengamos nuestra ideología, tenemos que mirar a todos los ciudadanos, no a un grupo. Y eso se traduce en que ahora mismo hay centros educativos en Linares sostenidos con fondos públicos con problemas. De ahí esta propuesta, esta propuesta para que, reconociendo el esfuerzo de la Junta, que no ha incrementado la ratio, que había un real decreto que permitía incrementarla, que en el caso de Andalucía no se ha incrementado. Pues reconociendo todo eso, le decimos a la Junta, mire usted, estudie, a ver si es posible disminuir la ratio para no perder estas tres unidades. Porque lamentablemente es que la natalidad cada vez es más baja. Y hay algo y creo que está muy claro que las palabras, hay un refrán que dice que las palabras son cera y las obras son a cero. La trayectoria de esta concejalía, de este equipo de gobierno durante 14 años, ha sido precisamente la de trabajar por la escuela pública porque es nuestro ámbito competencial. Los centros educativos de infantil y primaria y en el mantenimiento de centros. Usted sabe que somos ejemplos a seguir por la provincia. Sabe usted que tenemos un consejo escolar activo. Decirle también, como digo en la moción, que este consejo escolar, y tengo aquí el escrito, en el mes de enero pedía a la delegación esto mismo. Porque hemos conseguido convivir en el consejo escolar donde están los padres de la pública, de la privada, concertada, donde están directores de unos y otros centros, donde están representantes de administración y servicios, donde están los alumnos. Pues hemos convivido pacíficamente y hemos llegado a elaborar escritos que se elevan a delegación, donde básicamente nos ponemos de acuerdo en defensa de la educación en Linares, simplemente. Y usted quiere venir a romper ese principio. Pues mire usted, no. No lo vamos a romper y lo vamos a mantener. Y además hay otro dato muy objetivo. ¿Cuántas manifestaciones, cuántos problemas de padres, de centros educativos ha vivido usted en estos últimos años? Y me remito a los 14 años estos, desde el año 99. ¿Cuántas problemáticas ha vivido usted? Yo creo que hemos conseguido ese equilibrio, que la comunidad educativa ha estado unida, que nadie es mejor que nadie. Y eso, pues en estos momentos es cuando es realmente necesario que sepan los ciudadanos que estamos con ellos, porque tienen una problemática común y la comparten. Por tanto, insisto, decirle que me parece que el caldo de cultivo de ustedes siempre es la polémica, si se crecen. Si no, no hay nada más detrás, nada más ofrecen. Muchas gracias. Señor Martínez, obviamente no estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que ha dicho, pero bueno, es un discurso que tiene una coherencia, aunque en cualquier caso, en lo que suelo me voy a decir a referir a dos cosas de las que usted ha dicho. Una, por un lado, cuando habla de que haga un juego de palabras con enseñanza pública, enseñanza concertada, enseñanza privada. Enseñanza concertada yo la entiendo como privada, a pesar de que sea sostenida con fondos públicos. Es concertada, porque hay un concierto, pero no es una enseñanza pública como tal. En la medida de que los centros públicos, o los centros públicos, centros privados, aunque se rijan por unos currículum, ni por los criterios de elección del profesorado, ni por los criterios, a lo mejor, idearios que puedan tener el centro, etcétera, etcétera, no son el mismo tipo de enseñanza. O sea, yo lo entiendo así, claramente. Y de lo que se trata, lo que yo me refería era simplemente a que la administración pública tiene que apostar por lo suyo, por lo que es público, en este sentido. Y los concertados, en un momento en el que no es necesario el concierto, pues habrá que cerrar el concierto, no habrá que cerrar un colegio público, eso es lo que estoy diciendo, lo digo claramente. Porque lo otro es engañar personas y decir falacias, como que aquí estamos gobernando para todos, como he oído aquí. Es una falacia. Eso queda muy bonito, pero es una falacia. No se lo digo, evidentemente, a usted. Y cuando se refiere al derecho de decidir, mire usted, unos padres, por ejemplo, si no se hubiera producido el no cierre de la línea del colegio público Jaén, por unos padres que hubieran querido meter a sus hijos en el colegio público Jaén, rodeados de concertados. En un sitio está rodeado de centros concertados. No tienen derecho a decidir. El derecho a decidir es efectivamente también para todos. Pero la cuestión está en por qué tiene que apostar la Administración. ¿Eso es ideológico? Pues sí, es ideológico. ¿Qué le vamos a hacer? Pues eso es lo que le estoy diciendo, que es ideológico. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, señora Parra, mire, usted se cree que yo me está escondiendo para mandar lo de la declaración institucional si todo el mundo sabía que había sido yo. ¿A qué viene ese comentario? Si todo el mundo lo sabía. Por favor. Al telegán no se lo mandé, ¿eh? Lo llamé por teléfono. Pero ya hay opciones que gustan a unos, que no gustan a otros, que benefician a unos y que perjudican a otros. Eso es el gobierno y eso es la política. Y lo demás es o ingenuidad o perversidad o que han engañado a la gente. Y eso es por lo que no podemos nosotros aceptar la redacción de esta moción. ¿Que nos gustaría que no se cerraran ninguna línea en Linares? Pues claro que nos gustaría. Pero que llegará el momento en que ya se están cerrando, se han cerrado varias y se van a seguir cerrando. Por desgracia, ojalá que no se cierren, prometemos que se seguirán cerrando en los próximos cursos. Y hay que optar. Y la opción es política. Y lo demás son cuentos chinos, que harán engañar a la gente y el electoralismo barato. Muchas gracias. Que frente a cerrar líneas en la pública, que se cierren en la concertada o si no la concertada a la pública, me está diciendo que se mantengan todas. Todo el mundo tiene derecho a la libre elección de su centro. Y reitero, cuando no sea posible, porque económicamente no es posible mantenerlo, pues habrá que tomar determinaciones legislativas, organizativas, que podrán ser más traumáticas, menos traumáticas, pero que tendrán que tomarse. Pero como estamos en una situación coyuntural ahora y que afecta expresamente a Linares en lo que aquí estamos debatiendo, ni en Madrid ni en ningún otro sitio, pues yo creo que la petición que estamos haciendo es la más correcta, no para contentar a la gente, sino porque realmente trata de resolver todos y cada uno de los problemas que ahora mismo tienen planteados, tanto los centros concertados como los centros públicos. Bien, volvemos a Izquierda Unida con la polémica. ¿Sabía yo que era usted? ¿No ves que nos conocemos? Y eso, y eso al final es traición y deslealtad. Perdóneme que se lo diga, porque usted coge y escribe Izquierda Unida, y lo veo perfecto, pero que me tenga que enterar, porque me llaman los directores, diciéndome qué está pasando y que me tengan que decir quién es el director que lo está pasando, pues me parece lamentable. Lamentable, lamentable porque podía usted dar la cara, que no la da. Y esa sería la mejor manera, el mejor servicio que le haría usted a su partido y a los ciudadanos. Dice usted que estamos engañando, a nadie se le está engañando. Se está diciendo lo mismo que cuando defendemos Santana o defendemos cualquier otro tema de Linares. Estamos defendiendo a todo el mundo sin mirar colores políticos y sin mirar lo que esos ciudadanos puedan pensar o no pensar. Es nuestra obligación. Lo entiendo. Ustedes no han gobernado en Linares y entonces posiblemente no se han puesto en ese lugar de tener que gobernar. Y la decisión no es nuestra, la decisión es de la Consejería de Educación. Pero claro, es que ustedes han tocado poder y cómo han cambiado las cosas. Habría que coger la acta y leer todos los debates y cómo tiraban ustedes a la Junta de Andalucía. Y ahora el espíritu crítico lo han perdido completamente. Ahora el delegado es más amigo suyo que mío. Pues mire, prefiero que sea así. Prefiero que sea así y que sigan ustedes con su amistad. Porque yo voy a seguir y vamos a seguir este equipo de gobierno defendiendo a todos los linarenses. ¿Le guste a usted o no le guste? Y este es el momento en que usted se le ha tenido que destapar las cartas y aquí están. Así que usted verá. Cuando le pregunten por la calle lo explica usted y será estupendo. Hasta luego. Más clara que estoy diciendo las cosas y en público y que además va a quedar grabado, que no doy la cara. Vamos. Y por supuesto yo le mando la declaración a quien me da la gana y cuando me da la gana. Lo que pasa, señora Parra, es que a usted le molesta porque los que han quedado destapados han sido ustedes. Porque ustedes tienen un discurso. Yo estoy defendiendo a la Junta de Andalucía. Si he dicho que la Junta de Andalucía no planifica y por eso están pasando las cosas que están pasando con la escolarización en Linares. Eso es lo que estoy diciendo, que no planifican. Y que como también han tenido durante 30 años esa política tibia de querer contentar a todo el mundo, pues por eso están pasando las cosas que están pasando. A nivel de Junta de Andalucía y ahora que ustedes, que en esto no tienen la responsabilidad, que ahora si los ayuntamientos no tenemos la responsabilidad de esto. Esa política de aquí contentamos a todo el mundo y por eso están pasando las cosas. Aquí no estamos... En mi discurso no estoy defendiendo a la Junta de Andalucía, al contrario. Estoy diciendo que tienen que haber hecho mejor las cosas y que todavía está a tiempo de hacer mejor las cosas. Esperemos que lo haga. Muchas gracias. ¿No lo entiendo solamente a los centros públicos? ¿No lo entiendo? Si usted defiende tanto solo a esos centros, ¿por qué no ha traído la moción correspondiente y lo ha puesto en evidencia? Porque no le importa, porque no le interesa. Ha tenido que ser este equipo de gobierno quien traiga esta propuesta. Así que usted una vez más se ha retratado. Yo comprendo que usted... ¿Quiere seguir interveniendo? Venga, pues otra vez. Señor Martínez Solás, tiene la palabra. ¿Qué quiere decir usted, señor Oparra? ¿Que me da miedo presentar una moción para defender lo que estoy defendiendo ahora? ¿Eso es lo que quiere decir? Sí. O sea, que lo que estoy diciendo me da miedo presentar una moción, pero yo la presento. ¿Cree que la presente en la próxima? Yo la presento. Vamos, si es que... Voto a favor de la propuesta. Voto en contra. No hay abstenciones, señor secretario. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública sobre resolución de la discrepancia a la facturación de Urbacel Sociedad Anónima. Señor secretario, tiene la palabra. Se propone al Pleno aprobar la resolución de la discrepancia planteada por la intervención de la factura de Urbacel de los meses de enero y febrero de marzo del 2013, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, 22 de marzo del 2010, y en virtud de lo previsto en el artículo 216.2c de la misma ley. La comisión fue exterminada favorablemente, celebrada el 25 de abril del 2013. Punto número 8. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación, Gestión Pública relativo a la modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario para adecuación de vehículos de extinción de incendios. El asunto fue exterminado en la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación, 2 de mayo del 2013, y lo que se trata es una modificación de crédito por crédito extraordinario por un importe de 349.690 para la adquisición de vehículos de extinción de incendios, produciendo la baja en las partidas de documentos específicos del personal funcionario, sueldo del personal laboral fijo y torneo de ejerción. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? 9. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación, Gestión Pública relativo a la modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario para adquisición de un camión para obra. Sí, el asunto fue exterminado en la comisión celebrada el 2 de mayo del 2013, y lo que se trata es una modificación de expediente de modificación de crédito extraordinario por un importe de 33.000 euros para la adquisición de este vehículo con la baja en devolución de pie 2008. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Punto número 10. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación, Gestión Pública relativa a la modificación mediante transferencias de crédito en el área de gasto 4. Sí, se propone aprobar una modificación presupuestaria mediante transferencias de crédito entre la aplicación presupuestaria perteneciente a distintos áreas de gasto por un importe de 49.629,68, los créditos que se disminuye en el alumbrado de Navidad y de evolución de pie 2008 y el crédito que se aumenta, servicio de atención y asistencia a museos. El asunto fue dictaminado por la comisión correspondiente el 11 de abril del 2013. ¿Estas menciones? ¿Se aprueba? 11. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía relativa a la modificación mediante transferencias de crédito para el patronato de bienestar social. Sí, lo que se propone al Pleno es aprobar la modificación del presupuesto municipal mediante transferencias de crédito, como se detalla. Incrementos que se disminuyen, sueldo de personal funcionario, convento de destino de personal funcionario y convento específico de personal funcionario, un montante de 175.000 euros y el importe que se aumenta a los créditos para el patronato de bienestar social por un importe de 175.000 euros. Asunto que fue igualmente diseminado en la comisión de 25 de abril del 2013. ¿Intervenciones? ¿Prueba? 12. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía sobre rectificación anual del inventario municipal. Sí. Se dictaminó en la comisión, cerrada del 11 de abril del 2013, que es la rectificación del inventario, 31 del 12 del 2012, y conforme establece el reglamento de bienes de las entidades locales, en su artículo 57, así como también la propia ley de bienes de entidades locales, y en ella pone una relación de altas y bajas de distintas fincas procedentes de los diversos expedientes llevados a cabo por la sección de patrimonio. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? 13. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía sobre declaración de cierta de la subasta para la enajenación de los inmuebles situados en la calle de Tetuán y calle Alcipreste Torres Quiroz. El asunto que se propone en el Pleno es que está abierto el expediente de enajenación y publicación preceptiva en el BOC. No ha habido oferta, no ha habido ningún licitador y, por lo tanto, procede declarar de cierta la subasta convocada para la enajenación de los dos inmuebles de patrimonio municipal en la calle de Tetuán número 34, Alcipreste Torres Quiroz. Arriba mencionado por la falta de licitación con inicio del cómputo del plazo de un año para que pueda adjudicarse a un procedimiento de negocio. El asunto fue instaminado en la Comisión de 25 de abril del 2013, favorablemente. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? 14. Dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos relativo a la modificación de la plantilla presupuestaria en relación de puestos de trabajo para el 2013. Sí. El asunto fue instaminado en la Comisión de 11 de abril del 2013, una vez que se ha emitido ya el informe preceptido por la intervención de 15 de abril del 2013 y, igualmente, la resolución procediendo a las modificaciones pertinentes correspondientes para ajustarse a los cambios de la RPT. Pues se propone al Pleno modificar esta plantilla de personal y correlativa para la ley RPT del 2013 y que, una vez adoptado el anterior acuerdo, se proceda a su aplicación de los voluntarios oficiales correspondientes y se dé cuenta a la Administración Pública Perceptiva. ¿Intervenciones? El señor Casado tiene la palabra. Por el Partido Popular. Yo ya había salido desde Recursos Humanos y ya habíamos preguntado, tanto en comisiones como incluso a través de un ruego en el último pleno, sobre este particular. Por tanto, además, incluso en comisión habíamos recibido la felicitación por parte de las distintas secciones sindicales y, sin embargo, no acababa de llegar a donde tenía que llegar para que pueda seguir su tramitación, puesto que verdaderamente había un cierto perjuicio con todas aquellas modificaciones que habíamos sustanciado en la RPT para este año, una vez que se decidieron prorrogar los presupuestos y no presentar aquí un presupuesto para su estudio y debate. En segundo lugar, contiene una parte importante ese documento, cual es el de la creación de una plaza y, a su vez, que se pueda desarrollar parte de la oferta de empleo público que también había pendiente con respecto a plazas que figuran en ese RPT y que no son muy necesarias. Por tanto, yo lo que quiero fundamentalmente es aprovechar la intervención para indicarle a la concejal de Recursos Humanos que cuanto antes podamos tener una mesa negociadora, que cuanto antes se le dé pie y cuanto antes subsanemos todas las deficiencias que ahora mismo se vienen observando, pues probablemente por estas cuestiones de personal. Entonces, una vez que ya tenemos el instrumento, que era que pasara por aquí, pues que nos pongamos cuanto antes para que en mesa negociadora eso pase sin más dilación. Gracias. 15 dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación y Gestión Pública relativo a la creación del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. El asunto fue instaminado en la Comisión de 11 de abril del 2013 y, bueno, es un acuerdo de crear el ámbito del Ayuntamiento de Linares en virtud de la legislación de contratos y la orden y el decreto de la Junta que lo desarrolla, que es, pues, aprobar la creación del Ayuntamiento de Linares y su organismo o entidades dependientes que tenga el carácter de poder adjudicador del Tribunal Administrativo de Recursos, aprobar la convocación de este Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Linares y definir sus competencias en régimen de funcionamiento, la cual viene indefinida en el apartado segundo, designación, dentro de ella recalco la designación requiere un funcionario de carrera del Grupo A1 con una experiencia mínima de diez años, previo acuerdo de la Comisión Informativa competente en materia de contratación pública. Señor presidente, aquí ha faltado y sin retribución económica, hay que puntualizarlo. Para garantizar la independencia se designará un titular y un suplente, el Tribunal Administrativo está asistido por el secretario, duración del mandato de seis años, causa de cese según previsto el artículo 3 del decreto 332-2011, régimen de funcionamiento se remite a ese real decreto y ya está corresponde al alcalde del titular y suplente del tribunal. ¿Se aprueba? Dieciséis propuestas de la mesa de contratación relativa a la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria, así como de prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales y colegios públicos. Se propone al Pleno, tras la exposición de los hechos y fundamentos de derechos que atenceden al acuerdo, lo siguiente. Declarar válido el procedimiento abierto celebrado en el amparo de dispuesto en artículo 157-161 del texto refundial de contratos de sector público para contratar la gestión del servicio público de limpieza viaria, así como la prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales y colegios públicos, conforme a las características señaladas en el pliego de condiciones administrativas particulares y al de prestaciones técnicas. Acertar los informes fundados por el jefe de la sección de los servicios públicos de 26 de febrero, 20 de marzo y 15 de abril del 2013, referidos todos en las partes positivas que motivan este expediente. Tres dos proceder a la desestimación de la proporción presentada por fomento de condiciones y contratas por incumplimiento del pliego, lo que produce una situación de anormalidad o desproporcionada conforme establece el 152.2 del texto refundido. Tres dos, clasificar por un decreciente estas proposiciones, de tal manera que quede la única en el orden, que es Urbaset, sobre dos, 9 puntos, en total 99 puntos, sobre dos, ponderación de los criterios que lleva la relación de dependencia de juicio a valor y sobre tres, ponderación de los criterios de aplicación automática. Cuatro, requerir a, de conformidad con el 151, al único licitador, la mercantía de Urbaset, para que en todo el plazo de diez días habéis contado, del día siguiente que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que exige el artículo 19, que es el reguardo de la garantía, las validaciones tributarias y las validaciones de la seguridad social. Ambos documentos han sido ya presentados y entregados en el expediente de este secretario. Adjudicar la gestión del servicio público de limpieza viaria, por lo tanto, a favor de la mercantía de Urbaset, por un plazo de quince años, contado el día de la fecha de reformarización del contrato, debiendo presentar a la mercantía de tal efecto la documentación exigida en el punto anterior. Que Urbaset se compromete a ejecutar el contrato conforme la oferta, de importe anual 3.208.828,80 euros al año, IVA no incluido, más el IVA correspondiente, calculado al tipo del 10%, en la cuantía de 320.782,88 euros, que hacen un total de 3.529.711,68 euros. Así como las inversiones sin repercusión económica para el ayuntamiento de 757.722,72 euros en un periodo concesional, siendo la correspondiente al primer año 50.514,85 euros. Aprobar el gasto a cargo de la partida presupuestaria indicada en el acuerdo, formalizar en un plazo de quince días el contrato, publicar el acuerdo en el perfil del contratante y notificárselo a todos los interesados, comunicando también a la intervención de tesorería. Y el propuesto como adjudicatorio y incumplimiento en el anexo 2 del pliego que rige el contrato asumirá y accederá la totalidad de los pliegos, de las cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas. ¿Intervenciones? Señor Martín Asolar, por Izquierda Unida. Gustavo, como todo el mundo sabe, pero parece ser que se va a resolver. Bien, nuestra posición ante esta, como todo el mundo sabe, cuál es la posición de Izquierda Unida con respecto a la situación, cuál debería ser la situación del servicio público de limpieza y que debería ser un servicio gestionado o bien por una empresa pública, como era nuestra propuesta inicial, o bien directamente por el ayuntamiento. Por tanto, no vamos a votar a favor de la adjudicación, pero sí voy a matizar que quede bien claro que nuestro voto no está en contra porque haya sido Urbacer la empresa a la que se va a adjudicar el concurso. Y estamos de acuerdo con los informes que se han presentado, con los informes de los técnicos y que FCC debe quedar fuera del concurso. Pero nuestro voto será negativo por nuestra posición con respecto a cómo deben gestionarse los servicios públicos en este ayuntamiento. Muchas gracias. ...directamente al documento que presentó FCC dirigido al Pleno. FCC ha presentado un escrito dirigido al Pleno. Lo hemos estado viendo esta mañana en Junta de Gobierno como punto fuera del orden del día. Y mi pregunta era que si no vamos a hacer eco, simplemente la determinación que hemos acogido en la Junta de Gobierno se va a hacer de darle entrada y contestar y punto. Sí, lo que hemos acordado, lo que hemos visto en Junta de Gobierno local es el escrito de FCC. Hemos consultado, como ya saben, tanto al secretario de la corporación como al técnico que ha hecho el informe. Y no vamos a atrasar esto más. Nosotros somos partidarios de votarlo hoy y después lo otro llevará su cauce porque creemos que estamos cargados de razón con respecto a la propuesta que hacía FCC. Bien, voto a favor de la propuesta. Voto en contra. Número 17, dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre reposición del orden jurídico por realización de obras en vía peatonal pública. Se propone al Pleno ordenar a don Aniceto Aldería Montoro como responsable de la infracción urbanística cometida que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado por obras no legalizables realizadas en vía peatonal pública en la vía de Andalucía, coincidentes en rampas para acceso en minuvales con distancia de 12 metros ejecutada en el paisaje. Conceda en el plazo una semana, contado del día siguiente al de la notificación del acuerdo plenario para la reposición de la realidad física alterada. Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, dando cuenta de la recepción de obras de urbanización de la segunda fase en el residencial de la cruz. Bien, el asunto fue examinado en la comisión y lo que se depone al Pleno es quedar enterado al efecto del cumplimiento y control que considero oportuno el día 22 de marzo del 2013 se han recepcionado las citadas obras de urbanización en los términos establecidos en el artículo 154 de la Ley de Ordenación Urbanística Andalucía, no habéis examinado los servicios técnicos municipales y encontrándose aptas para su recepción. Que el plazo de garantía sea de un año con la advertencia de que durante ese plazo responderá de cuantos defectos y vicios de construcción sea apreciado, debiendo proceder a la reparación y su sanación, y que en caso de incumplimiento de esta obligación el municipio podrá ejecutar las garantías prestadas para asegurar la obra de urbanización, las cuales solo podrán ser canceladas y devueltas al término de la tercera fase. Y tercero, que desconfiega con el convenio suscrito con el ayuntamiento de la entidad promotora de fecha 20 de mayo de 1997, el mantenimiento posterior a la instalación es de carácter tristemente privado, de conformidad con la normativa de aplicación. Es dar cuenta. Señor Gómez, por el Partido Socialista, tiene la palabra. Sí, bueno, solamente aclarar que aunque esto es dar conocimiento, ya se aprobó en la comisión y tiene todos los informes favorables, tanto de los técnicos como jurídicos, hoy nos llegó una carta, un correo electrónico a los distintos grupos políticos, ya lo hemos visto en la Junta de Gobierno local, porque hay un contencioso con el tema del agua, del pozo de cadena, me parece que se llama, con la promotora de la urbanización y con la comunidad de regantes. Esto se encuentra ahora mismo en un contencioso administrativo en los tribunales de Granada, el Tribunal Superior de Justicia, y lo que hemos acordado es que vamos a enviar una adenda a lo que ya se ha firmado con la recepción, para eximir al ayuntamiento en caso de que salga desfavorable el tema, desfavorable hacia la promotora, que sea la promotora la que tenga la responsabilidad y no el ayuntamiento. ¿Vale? ¿Se menciona esa prueba? Por tanto. Diecinueve, por posición del concejal delegado de Medio Ambiente y Ordenación Territorial relativo a la aprobación definitiva de los convenios urbanísticos para la urbanización del Sistema General de Comunicación en la zona Arroyo-Pereguita-Marcha. Bien, el convenio lo había aprobado inicialmente por pleno y expuesto al público en el boletín oficial de la provincia del 4 de marzo del 2013, sin que se hubiesen presentado alegaciones a los mismos. Y visto el convenio en la comisión del 7 de febrero del 2013, pues se presenta al pleno la siguiente proposición, que como tal va implícito de la ratificación de la urgencia. Aprobar el texto definitivo ya de los convenios, suscritos por doña Justa María, don Manuel y don José Antonio Rodríguez Vinuesa, doña Beatriz González Gutiérrez y don Luis Manuel Villén González, que se adjunta la presente proposición, los cuales posibilitan la cesión anticipada al Ayuntamiento de los terrenos necesarios para la urbanización del Sistema General de Comunicación, que se engloba la innovación del PGO en la zona Arroyo-Pereguita-Marcha, actualmente en tramitación y el desarrollo consecuencia de la misma por el sector 18 del área y el área de reforma interior. Facultar al alcalde para la firma de los mismos que se formalizaran entre documentos, sin perjuicio de suscripción en el registro de la propiedad, de los actos y condiciones que ellos se requieren. Notificar el presente acuerdo a los efectos que por interesados se tengan conocimiento de la aprobación del convenio y de su firma por parte del señor alcalde y depositar al presente acuerdo en el registro de convenios municipales, instrumentos de parlamiento, convenios urbanísticos y bienes, espacios catalogados. ¿Intervenciones? Se aprueba, por tanto. Punto número 20. Moción del Partido Socialista, exigiendo la continuación impuesta en uso del ramal de la vía Linares-Badollano. Señora Cobo, el Partido Socialista tiene la palabra. Bueno, a ver. El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad y el Transporte de Andalucía, conocido como el Plan Pista para el 2007-2013, incluía la construcción de un ramal de vía para unir Linares con Badollano. O lo que es lo mismo, unir nuestra ciudad con la Red Nacional de Ferrocarriles con la línea Madrid-Cádiz. Se trata de un tramo pequeño, son 6,4 kilómetros y tenía un presupuesto inicial de 36 millones de euros. Es un proyecto muy completo porque incluye un tramo interurbano hasta el parque empresarial y la posibilidad de otro tramo urbano hasta el patrimonio comunal oribarero para que en el futuro se pueda dar servicio también a los pasajeros. El tramo interurbano, es decir, hasta el parque, contaría con doble ancho de vía para que las empresas productoras de material móvil pudieran desarrollar pruebas de sus productos. A día de hoy se están fabricando en Linares trenes, tranvías y metros ligeros. Las obras comenzaron en abril de 2009 y se ejecutan con normalidad, superando algún retraso lógico que deriva de garantizar la protección ambiental o del patrimonio arqueológico, como puede pasar en tantas veces que iniciamos una obra. La construcción del ramal supone desvíos en la A312, en caminos rurales, en redes de saneamiento, etcétera. También se modifica la vía verde conocida como la Puerta Verde de Linares. En la actualidad se han completado dichos desvíos, así como la construcción de la infraestructura. Esto supone más del 50% del proyecto de inversión. En torno a 19 millones de euros son los que ya se han invertido. Y falta por ejecutar la superestructura, es decir, la vía, así como la electrificación y la conexión con la red nacional. Pero a día de hoy las obras están paradas. Desde el Grupo Socialista seguimos creyendo en la necesidad de esta inversión por la repercusión que puede tener en la creación de empleo en la ciudad. Pero es que además pensamos que no tiene sentido abandonar una obra cuando la parte más importante y más complicada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también temporal, es decir, toda la parte más tediosa de expropiaciones, obras, toda la parte más larga ya se ha hecho. Pensamos también que puede continuarse la inversión con unos plazos más flexibles, pero que continúe y que se evite el deterioro de lo ya realizado y suponga la supuesta en uso cuanto antes. Por ejemplo, una vez que esté instalada la vía se puede empezar a usar con locomotoras diésel sin necesidad de acometer de inmediato la electrificación, cuyo coste es el coste más elevado que queda por ejecutar todavía. Así se conseguiría que el material fabricado de cualquier tipo, no solo el ferroviario, sino todo el material que se pueda producir en cualquier factoría del parque empresarial, pueda salir de la fábrica vía ferrocarril y también serviría para proveer de suministro a las empresas del parque. Y lo más importante, ya que el transporte por ferrocarril es más económico que el transporte terrestre, esta vía debe ser un acicate para el principal objetivo que tenemos en la actualidad como ciudad, que es la creación de empleo. No se nos ocurre ninguna otra forma de recuperar el empleo y la actividad en esta ciudad que no pase por la reactivación y la llegada de empresa al parque empresarial Santana. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que pueden hacer uniéndose todas las Administraciones para que esto pueda ser así. Tenemos que poner en valor cada uno con la parte que le corresponde, las instalaciones con las que contamos. Creo que además este momento es oportuno para traer esto porque me consta que se está revisando, puesto que los presupuestos han cambiado como han cambiado, este plan que he dicho pista de infraestructura y sostenibilidad del transporte de Andalucía, en este momento se está revisando por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda, se está revisando y pronto va a salir cómo va a quedar el nuevo plan pista. Y creemos que el momento oportuno reivindicarlo para que no se olvide y bajo ningún concepto podríamos admitir que esto quedará afuera. Los acuerdos que proponemos son instar a la Junta de Andalucía para que a través de la Consejería de Fomento y Vivienda continúe con las obras del ramal ferroviario Linares-Badollano para la conexión del parque empresarial con la Red Nacional de Ferrocarril. Y punto número dos, instar a la Junta a través de la Consejería de Fomento y Vivienda a realizar un estudio para acometer dicha inversión mediante hitos que se adecúen a la capacidad financiera actual, pero que garanticen su puesta en uso cuanto antes para la ciudad. Con independencia de que efectivamente, como ya también se apunta en la misma y en la presentación que hizo en los medios de comunicación la señora Cobo, las dificultades económicas con las que se tiene la Junta de Andalucía. Sin embargo, entendemos que esto es una actuación que debe ser prioritaria, sobre todo teniendo en cuenta la situación industrial por la que atraviesa Linares. Además, se presentan algunas alternativas que no sabemos exactamente si son viables, pero que para eso tiene la Junta sus técnicos y que deberían estudiarse y que debería verse si realmente se puede acelerar este trazado. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor de la moción, esperando que efectivamente pueda servir como acicate para un futuro industrial, para Linares. Muchas gracias. La situación por la que estemos pasando. Pero quiero recordar que cuando se presentó este proyecto, de alguna forma el impulso mayor que le habíamos dado era como consecuencia de que CAF necesitaba de manera imperiosa tener salida para los vehículos que fabricaba. Y claro, tener aquello hecho y no tener la vía todavía colocada y tener ese impedimento, yo creo que teníamos que echarle mucha, mucha, mucha canela a Sado en ese argumento, porque ya no solamente es darle vida a esa zona y que puedan venir más empresas, sino que no se nos vaya una de las más importantes que tenemos ahora mismo por la carga de trabajo que tiene. Por tanto, yo le pediría a la concejala que achuchara mucho por esa vía, que si necesitara apoyo de tipo institucional e incluso de tipo industrial de la misma Cámara de Comercio, la propia empresa, pues que se hiciera también para que de alguna forma echarle un poquito de pimientilla, digo, para echarle un poquito de pimientilla a esa inminente modificación del plan que se está haciendo en la Junta de Andalucía y que se tenga como con carácter prioritario este proyecto que para nosotros es prácticamente importante e importantísimo, sobre todo por lo que he comentado del tema de caza. Decirle al señor Martínez que las alternativas que planteamos aquí, lógicamente, vienen de los ingenieros que han trabajado en la obra. No me atrevería yo a hacerlo, sino no. Son propuestos directamente por los ingenieros que han trabajado en la obra hasta ahora y que ellos mismos nos han dicho. Es que se puede continuar sin necesidad de hacer toda la inversión de golpe, simplemente porque se hace en muchos sitios y sobre todo para aprovisionamiento o salida de mercancías con una locomotora diésel y ya eso le da vía, ¿no? Decir también que, bueno, esta mañana ya se lo hemos trasladado al delegado que ha estado aquí. Mañana creo que está por aquí la consejera de Fomento y Vivienda por Linares, si no me equivoco, ¿no? Se la pueden trasladar directamente en mano y así vamos agilizando. Bueno, sí, que mañana podían aprovechar para trasladársela directamente a ella, ¿no? Así que nada más. Muchas gracias a los dos grupos. Opto en contra, no hay ni abstenciones. 21. Moción del Grupo de Concejales del Partido Socialista pidiendo la ejecución del convenio de rehabilitación del edificio del Ayuntamiento de Linares. ¿Señor secretario? No, no quiero... Ah, señor Moya, en este caso el señor Moya por el Partido Socialista tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. La sede histórica de la Corporación Municipal y de la Administración de la Ciudad ha sido en el edificio construido a finales del siglo XIX y que daba nombre a la plaza del Ayuntamiento, siendo lugar central y de referencia en la vida de los linarenses. Es a principios de este siglo, cuando la grave situación del deterioro aconseja el cierre y traslado de las dependencias administrativas del Ayuntamiento, si según los propios arquitectos municipales era necesaria y urgente actuación para su rehabilitación. El 13 de enero de 2004 se firmó el convenio marco entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y este Ayuntamiento para la rehabilitación del Palacio Municipal. El 22 de julio de 2010, tras la redacción del proyecto, se formaliza el convenio por un importe de 10.766.413,94 euros. La financiación, según dicho convenio, sería el 80% por parte de la Junta de Andalucía y un 20% por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad. En marzo de 2010 ha aprobado el proyecto de rehabilitación. En el tiempo transcurrido entre los procesos de firme y redacción del proyecto de ejecución del Ayuntamiento, se tuvieron que acometer obras de consolidación en la cubierta del edificio para evitar el peligro de su dereumbe, inversiones derivadas de la lentitud del proceso, inversiones que sufragó íntegramente este Ayuntamiento. En marzo de 2013, la Consejería de Fomento y Vivienda redacta un nuevo convenio que contempla la disminución de la aportación autonómica a 1.671.588,43 euros. Este nuevo presupuesto hace inviable la rehabilitación integral del edificio, presupuesto que apenas cubriría obras mínimas para la consolidación y que solo evitaría la ruina e impediría que el edificio pudiera ser rehabilitado y devuelto para los fines para los que fue construido. No podemos entender que tras nueve años de espera, ahora se intente escamotear a Linares la rehabilitación de su ayuntamiento, dejando sin valor lo acordado anteriormente. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía mantenga su compromiso con esta ciudad realizando el convenio suscrito en el año 2010. Que se tenga en cuenta el gasto realizado por este ayuntamiento para la consolidación del edificio municipal y evitar hasta ahora su derrumbe total. Y dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Fomento y Vivienda y a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Verán ustedes, en el año 2004, como bien decía la moción, se suscribe un convenio marco entre la, por aquel entonces, consejera de Obras Públicas y linarense Concepción Gutiérrez. Después de nueve años y cinco consejeros, nos encontramos que el convenio que se suscribe años después, con un valor de 10.776.000 euros, viene a ser 1.671.000 euros. Un 15% del convenio que se firmó en el año 2010. Pero no solamente eso, sino que encima, 1.600.000 euros no es para ejecutarlo en un año, es para ejecutarlo en tres. Con lo cual, para la rehabilitación integral de todo el edificio, tendríamos que esperar a 18 años. Nosotros lo único que queremos saber es por qué el cuadro económico que aparece, que aparecía por aquel entonces en el convenio que se suscribió con la Consejería de Obras Públicas y que venía con dinero FEDER, que venía hasta el año 2016, hasta el año… ¿Dónde está ese dinero que venía en el convenio? Cuando ahora, con el nuevo convenio, se nos trae un cuadro económico para tres años, dejando, como decía antes, en un 15% la aportación para las obras de rehabilitación. Creemos que es una tomadura de pelo a esta ciudad. No entendemos el por qué, si venía con una financiación por parte de la Unión Europea de esos fondos FEDER, por qué ahora pasamos de 10.700.000 euros a 1.600.000 euros en tres anualidades, o sea, que encima de que no solamente van a financiar el 15% del proyecto, lo hacen en tres años. Creemos que es una tomadura de pelo y que para ese viaje no hubiera hecho, desde luego, falta esa alforja. Y esperamos que igual que otras informaciones, pues que esto se vaya a los oídos de la consejera, igual que se van también a los oídos del delegado de Educación otras mociones. Muchísimas gracias. ¿Intervenciones? Bien, ambas proposiciones que ustedes han presentado aquí hoy son peticiones que se hacen o mociones que se hacen para la Consejería de Fomento y Vivienda, que efectivamente está dirigida por una compañera de Izquierda Unida. Pero si bien la anterior no nos durían prendas para votarla a favor, porque entendíamos que no nos duelen prendas tener que presionar también a la Administración correspondiente, aunque esté regida por una compañera nuestra, esta no la podemos votar a favor y le vamos a explicar por qué, señor Moya. Porque estando de acuerdo en que hay que rehabilitar el Ayuntamiento de Linares, lo que ustedes dicen en la moción no es cierto, o al menos no todo lo que dicen en la moción es cierto. Claro que tiene razón, dice que con 1.671.000 no se puede hacer la rehabilitación íntegra del edificio, evidentemente, ni eso es lo que se propone. Ustedes omiten que la propuesta que le hace la Consejería de Fomento y Vivienda para esos tres años es una propuesta de consolidación que además se llama primera fase y que el convenio de 2010, ese nuevo convenio que aparece de primera fase que tenemos aquí, el convenio de 2010 de ninguna manera dice que no se vaya a cumplir ni que quede derogado ni que no se vaya a aportar más una vez que se acabe con esta primera fase. Por tanto, no hay una disminución de la aportación de 10 millones a 1.671.000. Eso no es así, eso no es lo que dice el convenio, el convenio lo dice literalmente. Constituye el objeto del gobierno en instrumentar la cooperación para la financiación y ejecución conjunta de la obra de rehabilitación de la primera fase del Palacio Municipal de Linares para su consolidación estructural, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 1.671.588, etcétera, etcétera. Primera fase de consolidación. Nos está diciendo que con ese dinero se haya acabado ya la inversión y se haya acabado ya el proyecto. Por cierto, que también tendrá que poner el ayuntamiento 334.317 euros para que le corresponde como el 20%, según decía el convenio anterior y se mantiene en este. Por tanto, hay una actuación que después de efectivamente nueve años, dice usted dónde están los millones, pues pregúntele a sus compañeros durante estos nueve años dónde están esos millones, porque los míos han entrado hace unos meses. Y en nueve años, si no se ha hecho nada, ahora al menos tiene usted una ejecución de la consolidación del ayuntamiento y el compromiso de que se va a rehabilitar integralmente en varias fases. Muchas gracias. Señor Moyán. Yo creo que cuando una consejera o un consejero entra en una consejería, lo que no puede decir es como decíamos cuando jugábamos de chiquillo, fúa no vale, ¿no? Echar y cortar. Es decir, yo vengo aquí y yo no quiero saber nada de lo que hay. Oiga, tiene que haber proyectos pendientes en ejecución, compromisos realizados por la consejería que tiene que cumplir el consejero o la consejera que entre. No vale decir, mire usted, eso pregúntaselo usted a mi antecesor. Eso no vale. Eso no es posible. Pero además, no solamente no es posible, sino que usted sabe perfectamente que ese no ha sido su discurso nunca en esta sala. Nunca ha sido ese discurso. Coger y decir que un proyecto que estaba presupuestado con partidas específicas en sitios específicos por valor de 10.766.000. Hace desde el año 2010, es decir, hace tres años, venir ahora a decir, no mire usted que nosotros nadie lo ha hecho pero lo vamos a hacer nosotros. Y esta es una primera fase. Ni siquiera está contemporizado que podrían decir, mire usted, son los 10 millones y lo vamos a hacer en el año 2014, 2015, 2016, con esta cantidad que va en este ejercicio presupuestario y esta en otro, esto. No. Hacemos la primera fase, que es de consolidación. Que decir que es un proyecto de consolidación es admitir que la dejadez en relación con esa obra ha producido una inminente ruina que necesita ser consolidada la obra para que aquello no se nos vaya ni se nos ponga la cara colorada y que cuando aparezca la fotografía esa tan bonita que aparece de la plaza de ayuntamiento parezca que estamos en la ruina de Cástulo. De eso es de lo que se trata. Y eso no es coger y decir cómo están los míos, cómo están los tuyos. Eso es defender realmente una necesidad imperiosa que llevamos durante muchísimo tiempo. Que además nos ha costado muchísimo dinero porque el salirnos de allí produjo el hecho de tener que coger, meternos en arrendamientos, hacer obras, trasladar a personal, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que no tiene esa justificación que no sea la de decir, mire usted, yo ya bastante hecho con la anterior, en esta voy a echar un pasito atrás. Tan importante era la de anterior como esta, cada una en su ámbito correspondiente. Es decir, un ayuntamiento como el ayuntamiento de Lineres, que llevemos el tiempo que llevamos, itinerante por distintos sitios, con un edificio que era el edificio emblemático de la zona, allí prácticamente en ruina. Y decir ahora que es que vamos a hacer la primera fase de consolidación y que con eso entendemos que los míos están cumpliendo, yo creo que no llevan ustedes razón. Nosotros vamos a votar también a favor de esta propuesta porque entendemos que es justa y porque entendemos que es una reivindicación absolutamente imprescindible. Señor Martínez Solán, no quiere hacernos lo blanco-negro. Aquí está perfectamente. Tres años, tres años, un millón seiscientos setenta y un mil euros. O sea que para terminar el edificio entero necesitamos dieciocho años más, aparte de estos tres. Dieciocho años. Convenio del dos mil diez, cinco años, para hacer la obra completa. Es una tomadura de pelo. Cuando además viene la financiación, el cuadro financiero de los dos convenios aquí expuestos, viene de lo mismo, fondos FEDER. Es que nos quieren quitar el ochenta y cinco por ciento de una financiación que ya la tenía el ayuntamiento para la rehabilitación del ayuntamiento de Linares, que nos la quieren soplar. No me diga ahora, es que lo suyo, es que… Habramos tardado lo que hayan tardado, pero desde luego lo que nos encontramos a fecha de hoy es con un convenio que nos quita el ochenta y cinco por ciento de lo que tenía asignado este ayuntamiento para su rehabilitación. Que nos lo quieren soplar, vamos. Que es que no es un millón seiscientos mil euros, un millón seiscientos mil euros en tres años. Que también hay que tener cara para, encima, quitarnos el dinero y decir que nos lo van a dar en tres años, la consejería. Mire usted, para esto… Pero no está en nuestro porcentaje, el veinte por ciento también, en el millón seiscientos. Son millón trescientos. Aparte de que, como bien me apunta el alcalde, de ese millón seiscientos detraen lo que ya se han gastado. Lo que no hemos gastado nosotros en arreglar todo el tejado y en esa obra de consolidación que corrieron a la espalda de este ayuntamiento, eso no vale. Pero lo que se ha gastado hasta ahora, la consejería en proyectos y demás, eso sí. O sea, que al final del millón seiscientos mil euros queda para obra un millón doscientos, no llega a un millón trescientos mil euros. Hombre, es una tomadura de pelo a este ayuntamiento. Y yo espero que, de verdad, que le diga mañana a la consejera de Vivienda y Fomento que, hombre, que le eche otra vueltecica a esto que no cuela. Ya Martín Asolá tiene la palabra. Ya lo hemos leído antes, que es una primera fase y que no se ha bajado en un 85%, como usted dice, la inversión para el ayuntamiento. Lo de los dieciocho años, porque la primera fase de consolidación, según los presupuestos previstos, vaya a durar tres años, no quiere decir que el resto tenga que durar dieciocho años. Esa es la estimación que usted hace. Pero si quiere, si quiere, señor Moya, si viene usted mañana conmigo, quedamos un poco antes de la competencia de la consejera, si viene usted conmigo y se trae también debajo del brazo los dos millones que tiene que poner el ayuntamiento. Se los trae también usted. Lo que es muy bonito, está echando muerto encima. Vamos a llevar los dos millones de euros. Firma la modificación de crédito y luego nos vamos a los dos a urgencias. Yo la acompaño. Porque, claro, es que aquí es muy bonito decir… Porque, claro, a lo mejor… A ver si es que ha resultado que en algún momento no se ha podido llevar a cabo porque tampoco el ayuntamiento aportaba lo que tenía que aportar. Hombre, es que va a resultar que aquí… Resulta que aquí no han presentado ustedes en cuatro años la corporación anterior, nada más que dos o tres mociones y ahora parece que se quieren justificar continuamente sacando mociones contra la Junta de Andalucía, que es lo que están haciendo desde que empezó esta corporación, mociones contra la Junta de Andalucía para justificarse y para que digan… No, o sea, a nosotros no nos importa criticar a los nuestros. Y la asfixia que está haciendo el Gobierno Central del Partido Popular contra la Junta de Andalucía, eso parece que no tiene ninguna importancia. Hombre, tengan ustedes un poco ya de dignidad y dense cuenta de lo que está pasando. Que la Junta de Andalucía está siendo asfixiada literalmente y ustedes lo saben. Ustedes lo saben con el Gobierno Central. Vale. Muchas gracias. Le he oído falacias, lo suyo son solacias, simplezas. Y usted es un vendío. ¿Me oye? Yo no pensaba ni intervenir ni decirle esto, después de lo que acaba de decir. ¿Dignidad a usted? ¿Después de lo que está diciendo, de lo que ha dicho en estos plenos? Ustedes son los que no tienen dignidad, que en cuanto han tocado poder se han vendío. Y aquí los del PSOE vamos contra los que tenemos que ir. Y no nos digan más contra el PP que también sacamos mociones contra el PP. Contra el PSOE y contra Izquierda Unida. Contra cada cual que no cumple sus compromisos con esta ciudad. ¿Sabe usted para qué? Para que no nos digan vendío a este equipo de Gobierno. Que pone su ciudad por delante de sus siglas. Cosa que ustedes no van a hacer en la vida. Y pa muestra, todos estos botones, todos estos puntos que ustedes han defendido. Ejemplo. Bueno, podemos tirar de todos los plenos de aquí para atrás hasta hace 30 años. A ver lo que dice usted de la Junta de Andalucía. Por cierto, que usted se haya convertido en el chivato de la Junta con el tema este de educación, eso se lo busca usted, lo ha dicho usted aquí. Nosotros no tenemos tanta buena relación con los delegados porque exigimos lo que prometen y lo que dicen aquí. Pero ya veo que usted va a tener que cambiar las siglas por la de Junta de Andalucía. Usted ya no es de Izquierda Unida, usted es de la Junta de Andalucía. Usted es lo suyo. Pero ya que estamos hablando de esto. A la consejera nada más salir, y no son unos meses ni unos días, las elecciones fueron, ¿cuánto hace ya? Hace un año, un año y pico ya. Pues no son unos meses ni unos días, no se escondan. Ni se escuden. A esa consejera que le ha dicho usted al señor Moya, vaya y me acompaño, le pedí yo cita al mes de ser consejera. Contestó a los seis meses diciendo, mire usted, hable con el delegado provincial porque seguro que lo que vaya a exponerme son asuntos de su competencia. Le voy a mandar el escrito. Que luego ni ella, ni el delegado, ni nadie. ¿Me explico? Así es que si usted quiere hablar aquí y quiere defender sus siglas, me parece muy bien. Nosotros no para nada tenemos unos lazos de sangre ni de unión con la Junta de Andalucía para defender lo que no es justo y lo que es indigno e incumplimiento con esta ciudad. Que vuelvo a decirle, vamos a ponerla por delante de nuestros intereses, como venimos demostrando, pero no para que lo digan, porque dice usted esa inmadureza, que son por iles. Si venimos haciéndolo, usted mismo lo ha dicho desde hace mucho, que no es ocasional ni coyuntural. Es que así es como pensamos. Y es verdad. Aquí gobernamos para todo Linares, no para unos pocos. A ver dónde está lo democrático cuando interesa y dónde no. Y en cuanto a esa cantidad, eso es lo que van a dar. Es mentira lo que usted ha dicho. Ha dicho, no es cierto lo que dice. No. Yo le digo a usted que es mentira lo que usted está diciendo y lo que le han dicho. No. Que se lo puedo demostrar. Señor Martínez Solá, que le puedo demostrar, porque estuvimos hace dos meses con la directora general. Y lo sabe usted. Y nos quieren meter la bola que después de hacernos un proyecto, continuarla, es muy fácil decir, no, no, yo es que he llegado ahora, yo ya no soy de esto, verá. No. Un paréntesis. Verá usted, es que la responsabilidad es eso. Y si no estaban ustedes preparados, pues que pongan a alguien que sepa de lo que lleva por delante. No lo sé. Yo se lo digo a los de mi partido lo mismo. Y le digo las mismas cosas. A quien se lo tenga que decir. Y aquí se las decimos y esa es nuestra filosofía. Por eso, pues, somos autocríticos con los nuestros. No le ve a usted lo mismo. Ustedes siempre aciertan, son magníficos, son los mejores del mundo. Y nunca se equivocan. Y la Junta de Andalucía ha sido lo más malo del mundo estos 30 años pasados. Hasta hace un año. Que empiezan ustedes a gobernar. Y encima nos dicen nosotros que vamos contra la Junta. Sí. Pero no por ir contra la Junta. Más trabajo me cuesta a mí contra la Junta que a usted. 30 años desde la irresponsabilidad decir pulmonías. A la vista está. Está claro que aquello eran pulmonías porque fíjese usted sus afirmaciones actuales. Pero de todas formas le voy a leer. Ya que estamos hablando del ayuntamiento. Ya te voy a poner la gafilla. Es que esto es una fotocopia de periódico. Y además lo hace su compañera de pupitre, la señora Selena Robles, en el 2010. Después de una feria. Y dice la nota de prensa. Así, detajantes se han mostrado desde el grupo local de Izquierda Unida quienes junto a otras propuestas no dudaron en reivindicar una intervención urgente en este edificio patrimonial de la ciudad. El que estamos hablando. Ese que ahora dicen los suyos que nos dan el 15% de lo que iban a dar. Ese mismo. Y lo decían ustedes, Izquierda Unida. Él lo pone aquí. Está escrito. De hecho, si hemos puesto este año en la caseta municipal de Izquierda Unida, en el ferial, la portada del ayuntamiento, es para que cambie la política. Nosotros la hemos cambiado. Mire usted. Hasta nos metemos el dedo en el ojo. Es de nuestras siglas, claro. Porque nosotros lo tenemos muy claro. Y lo vemos con mucha nitidez. Y cada cual tiene su responsabilidad. La Junta la que tiene, los consejeros las que tienen. Y sus competencias. Y lo que tiene es que cumplir con su obligación. Porque los demás estamos aquí dando la cara de una manera. Uno es porque estamos gobernando. Y los otros indirectamente también. Y quien no sea capaz de decirle lo que tenga que decirle a los propios. No merece estar aquí. Y usted se tendrá que mirar al espejo. Usted verá qué piensa. Bueno, pues la cuestión es que habían puesto la fachada, la reproducción de la fachada en la caseta por la urgencia y la reivindicación de que se arreglara el ayuntamiento. Después de lo que yo les he escuchado a ustedes ahora, esto como me lo como. ¿Qué es? Ve usted como luego las cosas se pagan. Ve usted como para mentir hay que tener memoria. Ve usted como para cambiar de posición no hay que ser extremista porque luego puede cambiar como de la noche al día. Y en fin, ustedes verán lo que quieran. Pero nosotros no vamos a permitir eso. Y es más, si hubiera una segunda fase, hubieran establecido un cronograma, ¿no? Eso de primera fase es que nos están engañando. Lo suyo, como si fuéramos escolares. Exactamente. Eso es lo que están haciendo su consejera y su directora general. Engañándonos. Lo mismo que nos han engañado los otros del PSOE por lo de Santana y los convenios y todas esas cosas. Igual. Gracias, hombre. Pero, por favor, no puedo admitir eso. Y eso es lo único que nosotros decimos y lo que mantenemos y lo vamos a mantener hasta el final. A ver quién puede. A ver quién puede. A ver ustedes cómo pueden mantener estas declaraciones donde dije, digo, ahora, Diego. Y ahora, ¿con qué cara se presenta usted a la ciudad de Linares y le dice que no, que no, que nos tenemos que conformar con un millón trescientas? Que, por cierto, las obras de urgencia las hicimos nosotros porque si no quitamos la cubierta y la sustituimos por la pantalla esa metálica, ya no teníamos ahí edificios. Se había derrumbado, había caído sobre la acera y hubiera pasado una catástrofe. Y eso nos lo tienen que descontar de nuestra aportación. Y si quieren, como le dije a la directora general, que supongo que se lo habrá transmitido, le dije, verá usted, somos conscientes de la situación económica. Pero, usted lo que no me puede decir es que me va a alargar, vamos, que no vamos a poder arreglar el edificio antiguo, el edificio de piedra, el bonito, el edificio patrimonial, el que está catalogado. Vamos, que con eso, pues eso es consolidar, sí, reforzaremos la cimentación, como mucho. Y ahora, ¿cómo hacemos los demás? Esa es responsabilidad, esa falta de compromiso, ese romper los convenios, ¿qué pasa, que ustedes no tienen fuerza allí con lo suyo? ¿Y se tragan ustedes eso? ¿Le dice su consejera que le da al Ayuntamiento de Linares un 15% de lo que hayan anunciado? ¿Ustedes se quedan tan frescos y encima votan en contra? Madre mía, ¿qué hubiera pasado si a estos 30 años hubieran estado ustedes ahí? Madre mía, ¿ustedes nosotros lo que hemos terminado yendo contra los propios, si es necesario? Ustedes están claros que no hacen ni eso ni lo otro. Pero ustedes verán su conciencia pública, que esa no es privada. Bueno, privada también porque es individual, pero colectivamente, yo creo que sus siglas tenían que repasarse eso. Y yo no tenía por qué haber intervenido ni decir estas cosas si no lo hubiera escuchado esa palabra de dignidad. No me puedo explicar con qué desvergüenza y descaro ustedes le dan la vuelta a las cosas y hablan de dignidad. Que llevo dos meses aguantándome, callándome, la conversación con la directora general de arquitectura, suya de su partido. Por no hacer política, por no decir las cosas, pues bueno, ya le dije lo que tenía, a ver si reflexionaba. No, nos mandan el convenio y dicen, esto es lo que tenéis para toda la vida. Si es que le dice usted a los suyos que nosotros ya tenemos cierta experiencia. Ellos donde están está claro que no la tienen. Y además que les da igual esta ciudad. A Izquierda Unida les da igual esta ciudad. Totalmente. Y se lo vamos a decir a todos los que no cumplan los compromisos o no tengan la cara de venir a explicarlo. Porque en lugar de mandar el papel, ¿por qué no viene la directora general y se lo explica la opinión pública, como me lo dijo a mí en Sevilla, hace dos meses? Que yo pensaba que recapitularían. Pues mire usted, pues no. Pues ya está. Pues por supuesto nosotros vamos a seguir pidiendo lo que tenemos que pedir. Porque eso es un engaño. Y nos da igual que se tarde dos, tres años o cuatro. Me parece muy bien. Pero el edificio antiguo, ese hay que terminarlo. Y luego el otro, si hay que aplazarlo. Cinco años se aplaza. Pero el antiguo no tiene espera. Y eso fue lo que le pedía a la... Que es la mitad de lo que ellos habían presupuestado. La mitad. Económicamente hablando. Y en obra por lo mismo, claro. Si es que no nos haga... Porque es que aquí la gente, claro, se escucha aquí, todo vale. No, no, no. No nos haga que tengamos que explicarle. Y si quiere usted que le demuestre lo que acabo de decir, lo puedo hacer y aquí en el Pleno. Si es que estoy deseando que me rebata. Bien. Voto a favor de la propuesta. Que, señor alcalde, porque es una cosa... Efectivamente se puede criticar, se puede... Pero insultos como vendidos, chivatos, o cosas que ha dicho el señor alcalde, que consten en acta, porque eso sí que es indigno de este Pleno. Indigno de este Pleno. Yo también lo digo. Que consten en acta. Muy bien. Muchas gracias. Es que estuvo presente en la conversación con su directora general de Izquierda Unida. Ese pedazo de dirigentes que tienen ustedes, que les importa mucho los municipios, las ciudades y demás. Y sobre todo el talante. Sobre todo el talante. Y si usted considera eso insulto, me parece muy bien. Pero lo ha dicho usted antes. Y las palabras son como son. Y sabe usted lo que significa. Y usted dirá todo lo que quiera, declaraciones en el acta. También las pongo. También las pongo. Pero que si usted no hubiera faltado al respeto, a la dignidad y a la verdad... A lo mejor yo no tenía que haberle dicho vendido. ¿Qué es lo que le he dicho? Que se han vendido ustedes, han vendido sus siglas. Porque las siglas son importantes. Las que yo respeto a las siglas. A usted después de su intervención me va a perdonar, pero le estoy perdiendo el respeto personal. Pero no se preocupe que no le voy a dar lugar verbalmente a que parezca que se lo he perdido. Pero después de las cosas que usted ha dicho, usted es capaz de decir lo blanco o negro cuando se amenesté. Y eso es lo que nos duele a nosotros. Que encima nos diga dignidad. Saque pecho después de lo que están haciendo y cómo nos la están colando. Y que defiendan lo indefendible. Y que pongan a esta ciudad en último lugar y primero sus siglas. Las siglas de una formación política me parecen muy bien y son sagradas. Porque al final son las personas las que hacen las siglas. Por lo tanto yo no me meto con las siglas para nada. Me toco con las personas que no son capaces de defender lo que tengan que defender. Donde tengan que defenderlo. Y me remito a su intervención primera en el punto ese de la enseñanza. Donde usted ha querido generar conflictos. Y sí, gobernamos para todos. Esa es nuestra responsabilidad. Y lo de las falacias, pues bueno, el pleno a posteriori y hasta el momento a actuar ha dejado claro quién hace lo que no debe. O por lo menos para lo que nos ponen aquí. Y ahora lo explica usted en la calle. Y ahora cuando le diga, oye el ayuntamiento, a partir de ahora voy a decirme a usted, pregúntele a los responsables del gobierno con el partido socialista que llevan esa consejería. Y claro, y traemos la del tren. ¿Sabe usted por qué? Porque se han gastado hoy 25 millones de euros. Y faltan unos poquitos más para que eso se termine. Si no, cuando le echen mano a eso, la obra, el gasto y el dineral, será para tirarlo. Y si les ha tocado a ustedes que gobernar esto, o que se creía que era fácil, pues no. Es esto. Y estar a las duras y a las más duras. Bien, votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Bien, algún ruego, alguna pregunta. En primer lugar, querría preguntar, porque el otro, hace unos días estuvimos visitando las dependencias de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santana. Y bueno, pues pudimos comprobar en situ la situación, me imagino que ustedes también la han hecho, de la que se encuentra este local. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer o qué se puede hacer del ayuntamiento para dar solución a esta cuestión? Puesto que están en peligro las actividades de la propia asociación. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? Ayudarle en todos los que podamos y solucionarlo. Seguro que lo solucionamos. O sea, que no se preocupen ustedes que de una manera u otra se solucionará. Ya que tienen ustedes ganas de participar en la vida social y además, con el trabajo que eso da y el esfuerzo que significa en representación de una barriada. O sea, que no se preocupen. Si esa es su preocupación, no se preocupen que su problema será resuelto. Hay otro mucho más gordo, más difícil, aseguro. Y le paso la palabra al concejal para que sea el... A petición, a petición de este concejal, con la delegada del Gobierno y con el delegado de Innovación. Puesto que, como ustedes saben, ese edificio es de Santana y tenemos un compromiso de la delegada del Gobierno, de la Gobernación, de Gobierno, mejor dicho, y del delegado, en el cual estamos intentando que ese edificio revierta a la propia asociación de vecinos. Por lo tanto, no solamente le estamos ayudando, sino que, como ha dicho el alcalde anteriormente, ya vamos trabajando en eso para que el problema que tienen se lo solucionamos, como han solucionado siempre todos los problemas de las asociaciones de vecinos. El Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó una proposición sobre paralización de desahucios y adhesión al convenio del programa Andalú en defensa de la vivienda, que no se le adelante porque el Grupo Municipal del Partido Socialista se actuó y solo contó con los votos de Izquierda Unida. La proposición planteaba los siguientes acuerdos. Declarar a Linares municipio libre de desahucios. La paralización en nuestra ciudad de los desahucios. Y, por último, la adhesión del Ayuntamiento de Linares al convenio de colaboración del programa Andalú en defensa de la vivienda, llevado a cabo por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Recientemente, el pasado 19 de abril, ha salido publicado en prensa escrita y en televisión autonómica que el PSOE propone que los municipios se puedan declarar libres de desahucios. Como quiera que la propuesta la han presentado formalmente en la provincia, dirigentes de su partido, el Grupo Municipal de Izquierda Unida le hace las siguientes preguntas. ¿Considera usted que esta iniciativa de su partido es también un paripé, como decía, de la proposición de Izquierda Unida? ¿Cree que es usted el único político sensibilizado y preocupado por el drama de los desahucios y que cuando se proponen medidas como esta, desde los ayuntamientos, solo son discursos vacíos según sus palabras, que constan en acta? ¿No cree que todas las Administraciones estén en la obligación de tomar las medidas necesarias para que la vivienda cumpla con su función social y sea un derecho y no una mercancía con la que especular? ¿Ahora que su partido hace una propuesta en la misma línea que la proposición de Izquierda Unida en la que ustedes abstuvieron? ¿Daría usted su aprobación en este pleno a la proposición? Y, por último, ¿podemos declarar alinar el municipio libre de desahucios para realizar los desahucios en nuestra ciudad y adherirnos al convenio del programa Andrés en Defensa de la Vivienda? Por último, hacerles saber que no solo Izquierda Unida y el Partido Socialista están de acuerdo con esta iniciativa, sino también Facua y Mundo Acoge, dando todo su apoyo a esta proposición. Yo sí recuerdo aquel pleno que les dije, porque ustedes habían puesto en su grupo un cartel diciendo terminal de desahucios. Entonces, libre de desahucios. No, libre, no lo sé. Oficina de Atención a los desahucios, no lo sé. Entonces, yo les dije que esa misma consejería a la que estamos hablando, que es la de la... Se lo vuelvo a decir. Que me da igual que sea el PSOE, que me da igual que sea Izquierda Unida. Y se hacen muchos paripés. Sí. En esa Junta de Andalucía, y en el Gobierno Central, y en otros lados. Y aquí no queremos hacer paripés, porque es que aquí nos encontramos a la gente por las calles. Es que no nos podemos esconder, además. No solamente no nos apetece, ni tenemos esa condición, y como le dije en esa ocasión, no me da la gana. Que no hay ningún insulto. Es sencillamente que no vamos a estar aquí paripés, paripés de nadie. Por nuestras propias conciencias. Luego, quien pueda dormir, que duerma, y quien no, pues que sueñe. Verá usted, yo no le puedo contestar a todo eso, le vuelvo a reiterar lo que le reitero. Y además, anteriormente, ya habíamos traído esa misma moción aquí, que coincidía con la iniciativa ciudadana. Lo que pasa es que ustedes querían lucirse un poquillo más, porque ahora como han tocado poder, pues venga, ahora vamos no sé qué, que vamos a no sé cuánto. Verá usted, si esa vivienda está así es porque la Junta, anteriormente, los míos no lo hicieron y ahora ustedes tampoco. Ya está. Si eso es lo que hay que decir. Si esa es la realidad, la verdad no tiene nada más que un camino. Y por muchas pereas que se le busquen, la verdad tiene nada más que un camino. Y tarde o temprano, el tiempo pone a cada uno en su lugar, como estamos contemplando. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ruego más? Buenas tardes, señoras concejales y señoras concejalas. Y buenas tardes también al público presente y a los medios de comunicación. Señor alcalde, yo le voy a hacer cuatro preguntas y le agradecería que me contestara las preguntas, si bien ahora, si lo considera, o en el próximo pleno, pero que no utilice usted la demagogia y la falta de respeto y los insultos y la descalificación para contestar a unas preguntas que esta fuerza política hace con perfecta legitimidad, con la misma legitimidad que tiene usted. Nosotros, estos tres concejales que estamos aquí, estamos sentados con la misma legitimidad que están ustedes. Nos han votado menos cantidad de ciudadanos, pero los ciudadanos que nos han votado tienen los mismos derechos que los que les han votado a ustedes de ser escuchados aquí en voz nuestra, si no le importa. Paso a hacerle las preguntas y después me contesta usted. En Izquierda Unida pensamos que la vivienda es un derecho humano y las administraciones deben hacer efectiva su regulación. Una vivienda vacía es el mayor exponente del uso antisocial de la propiedad privada. Nos referimos a esas viviendas que son actualmente propiedad de los bancos después del desahucio de las familias que las habitaban, al no poder hacer frente al pago de la hipoteca por la pérdida del empleo y como consecuencia de la crisis de estafa del capitalismo. Con respecto a viviendas vacías, tenemos información de que existen en la ciudad algunas de propiedad municipal. Creemos que esta circunstancia no debe darse en ningún caso ni desde ninguna administración. Es una injusticia que haya viviendas vacías habiendo familias que las necesitan. La vivienda es un derecho humano. Como sabemos de su preocupación por la existencia de viviendas vacías en Linares, según se desprendió de su intervención en el pleno celebrado en febrero pasado y de la moción que presentó su grupo en el pleno de abril, esperamos que se resuelva esta situación lo antes posible. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.7 del vigente reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, le formula las siguientes preguntas. Primera, ¿cuántas viviendas de propiedad tiene actualmente el Ayuntamiento de Linares? Segunda, ¿cuántas de estas viviendas están vacías? Tercera, ¿en qué estado se encuentran las que están vacías? Y cuarta, ¿no cree usted que estas viviendas deberían rehabilitarse para ser utilizadas temporalmente en casos de emergencia ante algún desahucio o para ser habitadas por familias en riesgo de exclusión social? Nada más. Muchas gracias. No, usted es sumamente susceptible, o sea, exactamente, pues por eso, como lo ha oído todo el mundo, o sea, que después de lo que ustedes dicen, nos meten el dedo en el ojo y luego le dicen que le metemos nosotros el dedo en el ojo también, pues dejen el dedo quietecito, aunque sea, se lo ponen en la nariz, aunque sea, y no provoquen que luego tengamos que defendernos y entonces somos susceptibles. ¡Ay, ya que blandengue nos ha salido usted! Yo entiendo que a usted le duela mucho que le saquemos esta intervención suya en el 2010. Sí, claro, si yo lo sé, sí, hombre, pero si se ha puesto usted hasta encendía. Vamos a ver, que yo lo entiendo, pero eso de la falta de respeto aquí no se le ha faltado ni se le ha insultado. Se le ha dicho y se les dice que ustedes dicen una cosa u otra en función de si están gobernando y para un ratillo que acaban de llegar, pues fíjense ustedes que parecen los más oficialistas del mundo, eso es lo que nos sorprende a todos. No soy yo solo, se lo puedo asegurar, compruébenlo y que hoy digan lo que digan del propio ayuntamiento cuando antes ¡Ah, que después te hace elugente, que tal, que guap! ¿Por qué no habla usted de eso? Y sigue con las viviendas que le vuelvo a decir que ahora se lo dirá el señor Moya que se lo sabe mejor que yo si hay viviendas municipales y cuáles son y si hay dos o tres viviendas municipales y no están en uso porque hay que arreglarlas y hay que... porque son las viviendas de los maestros lo que le estamos diciendo volvemos a decirle que verá usted que por ahí no tiene escapatoria que allí hay casi 60 nuevas para meter a esas criaturas y las gestionan ustedes, Izquierda Unida. ¿Está? Entonces lo que tienen es que ir a buscarlo a ustedes todos los que tengan problemas de vivienda y después de los carteles que ustedes han puesto en su grupo pues que vaya todo Linares con problemas de vivienda a ustedes que están gobernando y que son ustedes quienes dan las respuestas y aguantan el temporal como toda la vida aquí los demás. Ahora, que hay que currar, que hay que remangarse y doblarse y currar. No, eso ya ustedes nada, nada. Ahora, para pillarla y ser oportunista un montón. Y en cuanto se les dice un poquito las cosas es que me ha insultado. Es un insulto. Después de las cosas que ustedes han dicho aquí las insinuaciones que han hecho eso es un insulto. Decirles que se han vendido ustedes porque están gobernando. No sé. Les parece que estamos jugando entrete como decíamos de chiquillos también, Antonio. Señor Moya tiene la palabra para contestarle lo que dice la señora Robles. Gracias, señor alcalde. Le había pedido al señor alcalde contestarle, señora Robles, porque sabe que soy el responsable de patrimonio y esto me da de lleno. Verá, hay una... Venía en este pleno, no sé si es que hemos estado en plenos distintos, pero venía en este pleno en uno de los puntos número 12, dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública sobre rectificación anual del inventario municipal. En el inventario municipal vienen todos los bienes y derechos de este ayuntamiento. ¿Qué le pueden decir cada uno de los bienes como está? En cuanto a lo que decía de las viviendas que hipotéticamente tiene el ayuntamiento, por lo visto ahora no tenemos más, más que la consejería, muchos más pisos que en la PAC. Bueno, pues tenemos cuatro viviendas que además no están en condiciones de ser utilizadas. Y ya se lo he dicho y además, además, haces tú una pregunta. ¿Y usted cree que tienen que rehabilitarse? Ya le contesté en su día que sí, que era previsión de este equipo de gobierno rehabilitar esos pisos. ¿En qué momento? En cuanto podamos. Arreglar como usted comprenderá, una vivienda no es cuestión de echarle a ver si le echamos un poquito el suelo o le cambiamos la ventana. Hay que hacer una cosa en condiciones. Y es más, hombre, pisos que además tienen 60 años son pocos, señor alcalde. Yo creo que tienen más, pero bueno, tienen una reta y la de años. Esos pisos no están para meterse. En los que sí están para meterse ya son los 60 pisos que hay en La Paz. Eso sí se puede meter ya. O sea, no vengan ahora a meternos el dedo en el ojo por cuatro pisos cuando tienen ustedes 60 sin adjudicar, señora Robles, por Dios. Esto no es cuestión, vamos a ver si nos vamos pegando codazos. No es cuestión de eso. Me parece que es una postura un tanto infantil, pero de todas formas, ya le digo, los bienes y derechos de este ayuntamiento que están inventariados, están todos en el inventario y ahí podrán ver cómo están y las cuatro ruinas que tenemos vacías. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Robles, tiene algo. Todos sabemos aquí el reglamento de funcionamiento del pleno y nosotros como grupo municipal presentamos, podemos presentar preguntas, mociones, proposiciones, enmiendas, ruegos. Entonces, nosotros estamos en nuestro perfecto derecho de presentar las propuestas o las preguntas que queramos, redactarlas como queramos y hacérselas como queramos. Luego ustedes contestan y de paso meten el dedo en el ojo, como ustedes muy bien dicen, en la primera oportunidad que tienen y recurren al insulto y a la descalificación. Llamar a mi compañero Chivato de la Junta es insultarle y decirnos vendido y a él también vendido porque se ha dirigido usted a él es un insulto. Por eso me ha pedido que conste en el acta para que quede en el acta y en la posteridad la forma y las maneras que tiene usted, señor alcalde, de tratar al resto de la corporación cuando a usted se le cruzan los cables al contestar. Bien, y ahora sí, sí, claro. No, no, ha sido ustedes, no al resto de la corporación. Ha sido ustedes. Perdón, que no he terminado todavía. Perdón, un momento. En cuanto a las 60 viviendas de La Paz, saben ustedes perfectamente en qué circunstancias están esas viviendas. Ustedes y el PP lo saben, lo que pasa es que lo utilizan de manera demagógica y nos dan en la cabeza con esas 60 viviendas. Esas 60 viviendas están pendientes, están adjudicadas ya, pero ya saben ustedes que los bancos no le daban crédito a las familias que las tenían adjudicadas y se están pasando de régimen de compra a régimen de alquiler. Y el vial de acceso a esas viviendas ya lo va a llevar a cabo la Junta de Andalucía y hay 200.000 euros presupuestados para esa obra. Por lo tanto, si no se dan ustedes por enterados, lo hemos dicho ya en todos los medios de comunicación y lo hemos dicho de todas las maneras posibles, es que no quieren ustedes darse por enterados de esto. Entonces, ya ahí nosotros podemos decirlo más alto, pero más claro no, porque ya lo hemos dicho muchas veces. Y nosotros seguiremos haciendo preguntas, seguiremos haciendo proposiciones, seguiremos defendiendo nuestra política y seguiremos llevando a cabo todas las acciones que nosotros consideremos que como grupo municipal debemos hacer. Lamentamos mucho que nos guste o que no se comparta la política, pero desde luego recurrir al insulto y a la descalificación nos parece muy poco ético en las formas políticas. Y nosotros lamentamos mucho que a ustedes les duela, lo entendemos, pero lo lamentamos mucho que a ustedes les duela que no tengan ahora mayoría absoluta en la Junta de Andalucía y que haya entrado en el Gobierno esta fuerza política para cambiar las cosas porque hacía falta un cambio de política en la Junta de Andalucía. De risa. Que usted se ponga la palabra desde Izquierda Unida que nosotros empleamos la demagogia, de risa. Si nosotros somos los responsables aquí no podemos andar con demagogia. Si lo único que pasa que, pues claro, lógicamente, a quien le tengamos que decir lo que en este caso es Izquierda Unida pues les duele a ustedes. Si estuviéramos diciéndoselo al Partido Popular pues les debería al Partido Popular y estarían ustedes tan frescos como ellos están ahí ahora vivo porque no va a la copla con ellos. Pero es que aquí esto es que es así, señora Robla. Esto es que es así. Y además procuramos no guardar odio ni rencores. Lo procuramos porque no tenemos gatos en la barriga, verá usted. Si no es usted tan importante para que yo le odie. No se preocupe, señor alcalde. Volvemos a decir no, no, ni por supuesto verá usted. Vuelvo a decirle ve usted que hace un momento acaba de decir estoy hablando yo y mira usted lo que acaba de hacer. Pues como esa toda. Y ahora va usted y ve la cinta y se ve usted y luego pues si quiere hablamos. Pero su rabieta es suya. Bueno, y eso de si no odio me da igual visceralidad sea como sea. Como si los ojos no hablaran. Y los caretos. ¿Usted qué piensa? ¿Que somos tontos? ¿Que somos insensibles? ¿Que no notamos un feo? ¿Que no notamos un crítico un comentario y un un hocico retorcillo? Ustedes somos personas además de políticos y seguro que tenemos errores y yo diré cosas y diré con mucha vemencia y diré alguna grosería me parece muy bien. Pero verá usted por lo menos soy yo y hago lo que creo que tengo que hacer en todos los órdenes. Ustedes dicen una cosa y hacen la otra. ¿Y eso? En religión puede ser un pecado pero lo que está claro es que en el comportamiento humano me parece a mí que es una incoherencia y una irresponsabilidad y un engaño a los que representan. Y además no tiene usted que utilizar para nada las personas ¿por qué mete usted a las personas que lo han elegido? Pues si son libres pues claro. en algún momento he hablado yo de las personas que la o le hemos dicho que no haga preguntas que no haga ruegos pero usted no ve que lo dice usted todo. Si aquí nadie le ha dicho que no haga un ruego ni que haya una pregunta en las formas que quiere y les doy la palabra todas las veces que es necesario. porque si me atengo al reglamento usted o su compañero había intervenido dos veces y punto y le retiro la palabra ¿por qué no repasamos la cinta ¿ves cuántas veces ha intervenido su compañero? Todas las que ha querido y ese es el talento de aquí y lo que no puede hacer usted es darle la vuelta y parecer lo contrario que no que les damos más cancha de la que merecen y la que está estipulada legalmente y reglamentariamente en este pleno. La tienen intervienen todas las veces que quieren y encima hace un lamento que hay que tener descaro para hacer un lamento es que hacemos y preguntamos y decimos lo que queremos y quien te dice que no pues dilo, hazlo si para eso esa es vuestra obligación y lo hacéis en los términos que queráis por supuesto como si pero luego interpretan los demás como lo de ustedes es dulce los demás hay que ver y respetuoso falta respeto de respeto por ver a usted esto es un juego duro y los milindres poco tienen que hacer aquí el señor Martínez tiene la palabra se puede decir más claro se puede decir más alto nosotros no queremos ni que lo digan ustedes claro ni alto que lo hagan rápido lo hacen rápido y ya está y ya no lo tienen que decir ni alto ni claro lo hacen rápido y lo resuelven y hacer un ruego y es que las cuatro casas estas que tenemos malas condiciones como tienen esa antigüedad pues hacer un ruego de que se solicite de los fondos de rehabilitación de vivienda de la consejería para que se puedan reparar cuanto antes y a partir de ahí que se puedan dar el uso que se pretende va bien mira es verdad tomamos nota gracias por la sugerencia así se hará se levanta la sesión muchas gracias 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 gracias